¿Qué tal? Muy buenas noches, estas son las noticias en quince minutos. El presidente Felipe Calderón se reunió por primera ocasión con los directores y jefes de oficina de la Administración Pública Federal. Les pidió tener un desempeño ético, humano y sensible. Camilo Mourinho confió en que el Congreso, tratado en Houston por el Secretario de Seguridad Nacional, el plan contra el narcotráfico será tema de salud pública, propuso crear un... El gobierno del Distrito Federal aseguró que pese a las críticas en la capital del país, se realizará una consulta sobre la reforma petrolera el próximo veintisiete de julio. El Distrito Federal anunció modificaciones al sistema de enjuiciamiento penal a fin de evitar la reincidencia delictiva de reos que purgan su condena en libertad. Hay una reforma. Un amparo solicitado. El Distrito Federal anunció la creación de un fondo de treinta millones de pesos para respaldar a modo de garantía a los comerciantes reubicados del centro histórico que acudan a solicitar un préstamo bancario. El candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos Barack Obama y el republicano John McCain se manifieste en el terremoto del pasado doce de mayo en Sichuan. Se camiones mantienen bloqueadas. Colombia acordaron reanudar relación. Energía estima que el mundo necesita invertir. Al menos cuarenta distrito federal podría sustituir más de veintiocho mil. De la Unión Europea adoptaron una posición. NASA tomó fotografías del suelo arenoso. Bajan en el desarrollo de un sistema de... Elaboraron materiales didácticos para facilitar la enseñanza. La informática diseñó un navegador para ayudar a Jaime López, que tiene ya treinta años de carrera en la música. Presentará mañana sábado su nuevo disco, Por los Arrabales. Se trata de un conjunto de trece temas urbanos que tienen como base el género del rock, con fusiones rítmicas propias de la frontera norte del país. Chiapas continúa la octava edición del Festival Internacional de Marimba con la participación de más de cien ejecutantes. El torneo provisional del torneo de Maryland se colocó muy cerca de conseguir su cuarto título consecutivo. En este torneo fue donde el mundo ya se encuentra en Austria para disputar la Eurocopa 2008, que comienza mañana. Ahora nos enlazamos a Reporte Beijing con Carmen Muñoz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!